¡Suscríbete al canal! Para no hacer un capítulo muy aburrido Yo perforando hacia abajo Los materiales que he encontrado no los he picado Los he dejado Para que veáis esto La verdad es que tenía mucha suerte Fue muy básico Tirar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Como estoy bajando ahora Aquí encontré uno de estos Que la verdad es que no sé qué es Ahí ya tenemos el bellrock Y aquí encontré oro Y esta mierda Que no sé si lo puedo pegar con esto Sí, lo puedo pegar con esto No sé lo que es Ahora lo miraré Platino o estaño o algo así creo que es Me estoy mirando un poco las recetas Del build, del build craft Del industrial craft Estáis locos Cabrones, no sé qué en coño me dijo que me metiera esto Aunque en verdad yo también quería probarlo Pero tiene mil millones de recetas Pero mil millones No me las aprenderé Ni aunque la vida me fuera en ello Pero ahora no lo pico Porque si no me acuerdo mal Necesitaba el pico de hierro Creo que era Y no he encontrado nada de hierro chicos En serio Nada Y esto solo hay uno Qué triste Vamos a ver Tin ore Tin es estaño Diría que es estaño Bueno Pues eso Estamos aquí abajo ya Abajo del todo Vamos a seguir picando Las bombillas las tengo Vamos a ver Dos caminitos Uno hacia aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡Cueva! Uf De que poco me quemo Hierro Creeper Vamos a tapear esto Me caigo siempre Soy así de imbécil ¡Puto Creeper! ¡Me ha jodido el oro! ¡Ah no! ¡Qué bien! Me lo ha Toma Me lo ha dado Hijo de puta Pensaba que lo explotaba Y no me lo daba Un segundo Que pillé aire No pensaba que me hubiera visto Hijo de puta Menuda vista que tiene Aquí el hierro El hierro si lo vamos a aplicar Bueno pues Lo que os he dicho Me estoy mirando a las recetas Pero son imposibles Necesito encontrar Un árbol Muy raro Muy raro Para conseguir hacer Las gomas De los materiales Que Que los cables Para que no me quemen Con gomas Con unas gomas Que no se coño son Y de donde coño se sacan Y se ve que se sacan De un árbol O con un Con un compresor Que no tengo Claro Tendría que subir Primero Antes de seguir Picando aquí Porque me voy a encontrar Bichos o algo La espada Tengo espada No tengo espada No tengo nada Mierda Voy a tener que subir Bueno vamos a hacer Una investigación rápida Aquí Voy a poner solo Mierdecitas así Esta parte Es bastante segura Cojo mi pico No me doy un pelo Voy a por la espada Chicos En serio Es que no Uy uranio El uranio No se con que se pica Con esta no Es que oigo los ruiditos De los bichos Y no me hacen Ni puta gracia Ya lo sabéis Y yo aquí abajo Sin espada Para variar Si es que no soy Más imbécil Porque no entreno La verdad chicos Bueno pues he conseguido Algo de carbón Una escalera Ah la que he petado Ah Me ha petado una escalera Lol Lol Para arriba Venga chicos Para arriba Solo tienes que subir escalera No es tan complicado Coño Tira para arriba Tira para arriba No es tan complicado No es tan complicado Y lo no es tan complicado Ahí se funde Vamos a poner esto aquí Ok la espada en verdad que tendría que estar si no me es el puto huerto pero bueno, ya lo haré en el próximo capítulo, si muero de hambre muero de hambre y listo como un macho el que he tenido que más tengo que guardar esto vamos a ver más escaleras tengo pensado un vídeo especial para los 100 vídeos subidos que llevo dentro de nada vamos para abajo pues ya estamos más o menos más preparados de lo que estábamos hasta hace un momento probaremos el de picar el uranio con el pico este de hierro, que la verdad es que no sé con qué coño se saca bueno, no sé tantas cosas de estos mods espada en mano aquí abajo tendría que poner una puerta para que pienso no me he dejado ah, pues ya está la antorcha por qué coño no puedo poner la escalera ahora coño no era tan complicado vamos a probar a coger el uranio vamos a coger la redstone que se utiliza para hacer pilas vamos a... a... me quito el arco que total no tengo flechas llevo un arco sin flechas estoy un poco pesado hoy chicos vamos a ver y aquí había esto el cobre que se utiliza por los cables aquí, aquí esa guía, escoletita no tengo armadura ni nada esto es una puta mierda hay algo más por aquí no, no hay nada solo uno esto de fumar shisha es... joder dios mío, que puto asusto me he llevado estoy muy mal de vida la verdad es que los peores son los esqueletos en mi opinión a los creepers te vean unos sustos de la vida pero con diferencia los peores son los esqueletos porque no hay manera humana de esquivarlos en estos te pones así a spamear el ataque y bien it's good menos vamos a picar carbón necesitamos hierro chicos necesitamos mucho hierro bueno, aquí todo va con hierro y se ha de fundir luego el hierro y se hace mil millones de virguerías raras la verdad es que es un mod que creo que tiene mucha mucho que ofrecer pero me voy a morir y aquí arriba vale, hay un montón de menas tío estamos teniendo mucha suerte o el mod este te genera más materiales de lo que te suele ya generar el Minecraft normal pues estamos encontrando de todo chicos lo principal va a ser conseguir buscaré un árbol de esos no sé por dónde coño pueden estar ese tipo de árboles o aprender a hacer unas cosas muy raras que no sé ni cómo se llaman para poder hacerlo el generador bueno, un generador no es algo que le metes madera y no sé si le puedes meter cualquier tipo de madera o solo esa es que la verdad es que es todo muy raro pero bueno, al menos el hierro, chicos el hierro venga, hombre oler yo también que se empieza a ir picando bueno, pues esta zona ya está no llevo esto lo he conseguido vale, salimos de aquí eso ha sonado a una araña luego seguiríamos por ahí vamos a acabar de picar todo lo que tenemos por aquí hierro tengo las resetas aquí al lado a ver si es lo que puedo hacer no, porque necesito la mierda esa del árbol de los cojones tío voy a hacer un horno eléctrico o algo así ahora lo probaré a hacer arriba ya vendré a picar todo esto me voy a llevar el esto de aquí ahora me cae un creeper encima me explota no, eh había hierro mira que hierro el hierro suele estar en betas más grandes que no en uno el próximo capítulo sin falta tengo que hacerme el el oro el próximo capítulo tengo que hacerme sin falta el huerto porque me voy a morir ya creo que dejaré que me maten lo dejaré todo y saldré en plan espartano vamos a ver que podemos hacer no sé tenía comida arriba creo que solo tengo un trozo de vaca así que tampoco me va a servir de mucho es que el puto zombie ese que me ha sorprendido me la ha liado para vale tinore el carbón que me ha causado un montón uranio todo esto no me sirve de mucho esto sí esto también vamos a bueno, no hay bicho solo porque ahora no es de noche ese árbol es ese árbol o no? dejo todo voy a llevar un hacha un hacha tiene que ser rupi o uso agua es una madera muy rara tío esto es madera normal wood pues no sé chicos no sé qué árbol es he leído que es algo diferente a lo que es un árbol normal que es un árbol que no estaba antes en minecraft pero la verdad es que no tengo ni puta idea por aquí no veo ningún árbol así raro tío a ver cómo es esto esto a ver si en teoría este horno es más pepino que este otro pico, 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 pico es lo mismo pero va más rápido hombre, un pelín rápido sí que va tampoco es que se las pele pero algo más rápido mi horno este lo guardaré para hacer un generador o algo así a ver, generador pero me falta la pila y la pila no lo puedo hacer chicos yo ahí ya más no puedo hacer se hace lo que se puede bueno pues nada lo vamos a dejar aquí la verdad es que es un capítulo que más recubra hemos conseguido bastantes materiales así que nada lo dejamos aquí, vale si os ha gustado le dais al like a favoritos podéis comentarme lo que queráis como siempre si sabéis como si sabéis qué árbol es o dónde pueden estar esos árboles que vas a ver en alguna zona en especial o lo que sea me lo comentáis, vale y nada nos vemos en el próximo capítulo, vale así que nada adiós